La clave de la obediencia Son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad, y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría, tenía 28 años, dos o tres hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años, la enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia, llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija, y él dijo que no. Un muy prominente empresario dijo que ya habían tenido a un gran nombre de Dios allá. Él es un ministro muy prominente, además de un empresario, en varios consejos de ministerios. Él dijo, no te necesitamos, pero Dios dijo, ve Sid, y compré un boleto de avión, volé ahí, y llamé. Aguardo un segundo. ¿Escuchaste eso? Dios dijo, ve. Su padre dijo, no. ¿Y qué habrías hecho tú? David está determinado a obedecer lo que Dios dice, y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija, y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. Así que me permitió entrar y orar por su hija, y yo oré el primer día, y hubo una pequeña mejora suficiente para que me dejara volver, día tras día, por una semana. Para el final de la semana, Sid, ella estaba completa y totalmente sana. Verás, si no hubieras ido, número uno, no habrías aprendido y tenido la alegría de ver a Dios operar a través de ti, pero número dos, esa joven mujer pudo no haber mejorado. La enviaron a casa a morir, y eso fue hace más de diez años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es... La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos, necesitamos la intervención divina de Dios, y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82, servía a la iglesia, y al predicar, literalmente el cielo desapareció. De hecho, era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, vi... Recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente, esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí, no viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión, vi una batería con dos postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego él me mostró a otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo. Y de nuevo, si pones dos positivos juntos, en este caso, estos se repelen. Pero dos opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí, si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para ser, para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando. Pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró. Es que debemos tener ese, ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. Sabes que muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Gracias. 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 Gracias.